Secuencia didáctica 2. La imaginación es la base de la narración. El mito. Desempeño esperado. Reconocer los elementos y características del texto narrativo mito. 13 al 24 de julio de 2020. Profesoras de lenguaje y educadoras diferenciales. Estimados estudiantes, bienvenido a este nuevo plan de trabajo. En esta ocasión continuaremos trabajando en la secuencia didáctica 2. Te invitamos a que anote el título del contenido que trabajaremos, así como el desempeño esperado de este plan de trabajo. Recuerda que para trabajar debes estar en un lugar cómodo y sin distractores. El trabajo lo debes realizar en tu cuaderno. No necesitas imprimir. Cada vez que veas este símbolo lápiz es porque debes escribir el contenido en tu cuaderno. Cada vez que veas este símbolo cámara es porque debes enviar fotografía de tu trabajo a tu profesora. Recordemos, piensa y responde de forma oral. ¿Qué es un mito? ¿Qué características tiene? ¿Nombra algún mito que conozcas? ¿Por qué un mito es un texto narrativo? ¿Cuáles son sus elementos? Estimado estudiante, está el símbolo lápiz. Te invito a anotar el contenido en tu cuaderno. ¿Qué es un mito? Es un texto narrativo. Nos relata hechos maravillosos. Relata el origen y los elementos del mundo. Gracias. Características del mito. ¿Qué narra? Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico que narra o cuenta el origen del mundo, los animales y los elementos que componen nuestro planeta. ¿Quiénes son sus personajes? Esta narración es protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, tales como dioses, héroes o personajes fantásticos. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Explicar o dar sentido a determinados hechos o fenómenos de un sistema de creencias de un pueblo o cultura. Mitos cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo, son los más universalmente extendidos y de los que existe mayor cantidad. A menudo se sitúa el origen de la tierra en un océano primigenio. Mitos teogónicos relatan el origen y la historia de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. Mitos antropogénicos es el relato sobre el origen del hombre, su creación o surgimiento y por extensión de su cultura, que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, una planta o un animal, o inerte, polvo, lodo, arcilla, etc. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Ejemplos de algunos mitos Mitos cosmogónicos Ejemplo, Tren Tren y Caicay Mitos teogónicos Ejemplo, Hércules y su increíble fuerza Mitos antropogénicos Ejemplo, Origen del hombre según el Génesis El relato de Adán y Eva Ahora te invitamos a conocer este fantástico mito de las serpientes Caicay y Tentren Sumérgete en esta aventura Desde entonces, cuando tiembla y los maremotos inundan la tierra, o cuando llueve demasiado y suben las aguas de los ríos y lagos, los Mapuche oyen el grito de Caicay. Afortunadamente, ahora Tren Tren ya está alerta, de manera que antes que Caicay haga daño al pueblo Mapuche, la hace callar con su sonido sordo que hace crecer la tierra. A continuación, te invitamos a escuchar la narración de esta hermosa historia y así puedes mejorar la comprensión del texto que leíste. La gran lucha entre Caicay y Tren Tren Bilú, las serpientes del agua y de la tierra. Un mito Mapuche sobre el diluvio universal. Dicen los antiguos que un día, la poderosa serpiente del mar, Caicay, ordenó a las aguas invadir la tierra. Cuando el mar comenzó a ascender, se presentó la serpiente de la tierra, Tren Tren, iniciando un gran ataque contra su enemiga. Mientras Caicay perseguía con furia a los hombres, Tren Tren les ordenaba huir hacia los cerros para salvar sus vidas. En medio de la intensa lucha, la cordillera se elevaba cada vez más, rescatando a los Mapuches que se aferraban a sus cumbres. Quienes no lograron escapar, fueron alcanzados por las aguas y se transformaron en peces y lobos de mar, dando origen a los linajes con nombres marinos. Los sobrevivientes se acercaron tanto al sol que debieron proteger sus cabezas con los platos de madera en los que portaban alimentos. Largo tiempo las dos serpientes trataron de vencer, hasta que Tren Tren les pidió a los hombres que realizaran un sacrificio para calmar la furia de Caicay. Después de lo cual, descendieron las aguas y por fin los Mapuches volvieron a poblar la tierra. Muy bien niños, hemos leído y escuchado el increíble mito de Caicay y Tren Tren. A continuación, los invito a responder en su cuaderno las siguientes preguntas, las cuales una vez finalizadas, guardarás evidencia sacando una fotografía y enviándoselo a la profesora de lenguaje que corresponda. ¡Mucho éxito! Muy bien niños, a continuación los invito a recordar, a recordar un contenido que ya hemos trabajado en otra oportunidad, como es el artículo. Recordemos, ¿qué son los artículos? ¿Para qué sirven los artículos? ¿Podrías nombrar algún ejemplo? ¿Qué tipos de artículos existen? Bien, ahora si te acordaste de algunas cosas pero no estás muy seguro, no te preocupes. Ahora veremos y recordaremos los artículos. ¿Qué se definen como? La palabra que acompaña al sustantivo y va siempre delante de él. Es la palabra que funciona siempre como un determinante o un identificador del sustantivo. Señala si el sustantivo es conocido o no e indica el género, si es femenino o masculino, y el número, si es singular o plural. Existen dos tipos de artículos. Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo que conocemos y podemos identificar. Estos artículos son la, el, las, los. Luego tenemos los artículos indefinidos, que son aquellos que hablan de algo que no conocemos o no podemos identificar. Estos artículos son un, una, unas, unos. Ahora te invitamos a realizar la siguiente actividad. En el texto que leíste anteriormente, Kai Kai y Tren Tren, busca y luego escribe en tu cuaderno todos los artículos que encuentres. Haz un listado como el que se ve a continuación. Recuerda que cada vez que veas esta camarita, debes tomar una fotografía de tu actividad para luego enviársela a tu profesora. ¡Mucho éxito! Muy bien, ahora que ya terminaste tu actividad de los artículos, te queremos recordar algo muy importante. A partir de ahora comenzaremos a trabajar con nuestra lectura complementaria. Deberías tener leído los dos primeros capítulos. Si no alcanzaste, intenta ponerte al día. Y continúa con la lectura de los siguientes dos capítulos. Si no tienes el libro físico, no te preocupes. Tu profesora te enviará el libro en formato digital a tu correo. Recordemos que los libros del nivel son Quinto A. No es fácil ser niño. Quinto B. Hay que salvar a Sole. Quinto C. Judy Moody se declara independiente. Quinto D. Judy Moody se vuelve famosa. Quinto E. El pequeño Nicolás. Quinto F. Judy Moody adivina el futuro. Quinto G. Cómo domesticar a tus papás. También es importante que recuerdes que si tienes dudas o alguna consulta, puedes contactarte con tus profesoras a los siguientes correos. Lorena Zapata arroba instituto claret.cl Carolina Meripil arroba instituto claret.cl y Jimena Rebolledo arroba instituto claret.cl Muy bien. Ahora que ya leíste los dos primeros capítulos de tu libro, estás listo para responder las siguientes preguntas. Pero antes, ¿puedes reconocer cuál es el libro que tú estás leyendo? Muy bien. Ahora vamos a responder las preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuál es el título del libro que estás leyendo? Pregunta número dos. ¿Cuál es el autor del libro que estás leyendo? Pregunta tres. ¿Qué personajes aparecen en lo que llevas leído? Pregunta cuatro. Describe al protagonista de la historia de manera física y psicológica. Recuerda que este contenido lo vimos en clases anteriores. Si tienes dudas, puedes volver a buscar esta información. Pregunta número cinco. ¿En qué ambiente se desarrolla la historia? ¿En qué lugar, dónde se describen los hechos que estás leyendo? Número seis. ¿Cuál es el conflicto que pudiste reconocer en la historia? Es decir, ¿cuál es el problema que tienen los personajes en el libro que estás leyendo? Y por último, pregunta número siete. ¿Cuál es la diferencia entre el texto que estás leyendo ahora y los mitos que acabamos de conocer en esta clase? Muy bien. Ahora que ya respondiste todas tus preguntas, recuerda que cada vez que aparezca esta camarita, debes tomar una fotografía de tu actividad y luego enviársela a tu profesora. ¡Mucho éxito! A continuación, te invito a que te detengas para evaluar el desempeño que has tenido en el desarrollo de las actividades que hemos venido desarrollando. Para eso, vamos a realizar una evaluación formativa. Recuerda que esta evaluación no lleva nota. Completa en el siguiente gráfico tu nivel de cumplimiento para cada meta. Pídele ayuda a alguien de tu familia que te esté apoyando en el desarrollo de tus actividades. La reflexión la puedes hacer de manera oral o bien la puedes escribir en tu cuaderno. Si consideras que has trabajado muy bien, entonces puedes ponerte un tic. Si consideras que tu trabajo no ha sido del todo bueno, entonces considera el signo de interrogación. Si definitivamente crees que tienes mucho que mejorar, entonces considera la X. ¿Qué criterios debes tomar en cuenta? ¿Reconocí elementos y características del mito? ¿Reconocí la diferencia entre el mito y la novela? ¿Recordé los artículos definidos e indefinidos? ¿Identifiqué artículos en el texto? ¿Leí los dos primeros capítulos de mi libro? Espero que sean puros tips. Ahora te invito a que podamos revisar las actividades que hemos realizado. Lo primero que vamos a revisar son las preguntas de comprensión que hicimos en relación al texto caicay y tren tren. Pregunta número 1. La respuesta es, los personajes del texto se llaman tren tren y caicay. Número 2. Los elementos que entran en conflicto son el agua y la tierra, porque querían sentirse los más poderosos y dueños de todo lo que habitaba en el planeta. Número 3. Los mapuches arrancaron a la cima de los cerros. Número 4. El mito que acabamos de leer explica el origen de los elementos del planeta Tierra. Número 5. La historia leída ocurre en un tiempo ahistórico, es decir, no es definido, porque los mitos tienen esa característica de ser narraciones orales que pierden el sentido de la temporalidad. Número 6. El texto de tren tren y caicay se considera un mito por dos razones. La primera, porque tiene elementos maravillosos como lo son las dos serpientes. Y la segunda, porque explica el origen del planeta. Por último, la número 7. El mito de tren tren y caicay corresponde a un mito antropogénico, pues explica el origen del planeta. Espero que todas tus respuestas hayan estado correctas. Lo has hecho muy bien. Continuamos revisando. Ahora es el turno de revisar la actividad referente a los artículos definidos e indefinidos. Recuerda que debíamos identificar estos artículos en el texto de tren tren y caicay. Los que están de color azul son los artículos definidos y los que están de color rojo son los artículos indefinidos. Los anotamos una sola vez porque en el texto se repiten. No es necesario que los anotes cada vez que aparezcan en el texto. Te felicitamos, hiciste un excelente trabajo. Y es así como llegamos al final de nuestras actividades. Les agradecemos a las familias de nuestros estudiantes por acompañarlos y mantenerlos motivados en el desarrollo de sus actividades. Agradecemos también a ustedes, estudiantes, por su constancia y esfuerzo que han puesto en cada una de las actividades que nosotros les hemos propuesto. Para terminar, los queremos dejar con la siguiente frase. Siempre recuerda dar un abrazo virtual. Una sonrisa, un te quiero, un te extraño, un me hace falta. Son detalles que no cuestan nada, pero llenan el alma. Nos vemos la próxima semana.